Salome no está llorando Nunca ha sido mujer buena con un malo corazón Mujer falaz, impostora de carismas Tus besos pibes que el alma envenena Mueve tus ansias, su corazón veneno Con las maldades que encierra la codicia Mujer falaz, impostora de caricias Tus besos pibes que el alma envenena Mueve tus ansias, su corazón veneno Con las maldades que encierra la codicia Mentira, solamente no está llorando Mentira, la mentira de tus pedas Nunca ha sido mujer buena Mentira, con un malo corazón Mentira, impostora de caricias Salome, 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 salome Salome Salome, 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 salome Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.